Salgo a caminar por la cintura cósmica del sur, piso en la región, más vegetal del viento y de la luz. La parte más importante y definitiva de La Mami y de su carrera comenzaría ya por los 60, aún en Tucumán, aún cantando con el nombre de Gladys Osorio y de esa forma ahí con mi papá llegan a Mendoza y el encuentro cultural, el choque cultural allá en Mendoza la convierte, te diría, de Gladys Osorio a Mercedes Sosa, cuál es su nombre, y junto con Armando Tejada Gómez, Tito Francia y mi papá y otros artistas más, fundan el movimiento del nuevo cancionero. Creo que por otro lado también dos años después de eso, La Mamá en el 65, cuando es invitada por Jorge Cafrune a subir al escenario en Cosquín, habiendo sido ella prohibida por la comisión de Cosquín, ese es otro punto importante también en su carrera. Finalmente después las prohibiciones, el exilio y el regreso a la Argentina en el 82. Creo que esos son los hitos como muy básicos de La Mamá en sus primeros 20 años de vida. Ella implicó en todo caso en la época de las dictaduras militares en América Latina, implicó una de las voces de referencia, tanto en Europa como en Estados Unidos, de América Latina, y tanto que también se la reconoció como la voz de América Latina. El regreso de la democracia en todos los países de América Latina, y ella sonando en todas las radios y en cada uno de los actos. Creo que esos son los momentos importantes de La Mamá en América Latina. Yo creo que la característica de La Mamá es la elección de repertorio y la defensa de ese repertorio. La defensa inclusive está desde lo ético y hasta de la conducta moral de ella como persona. No me extraña entonces que tanto los estudiantes como los trabajadores decidan tomar la voz de La Mamá como una voz que los representa. Mañana se van a cumplir los tres años de la partida de La Mamá. Es muy dura su ausencia, es muy notoria. Por otro lado, también es tan notoria que todos los amigos de ella, los fans de ella, los periodistas, todos están movilizándose en el recuerdo de que hace tres años que no la tenemos en lo físico y que creo que de a poco vamos recuperando cada vez más el mensaje de ella, de su canto, de su interpretación de la elección del repertorio. Creo que también nos damos cuenta que es necesaria desde lo cultural y en algunos momentos la voz solidaria o la voz cabrona de defensa y rebelde que ella tenía es necesaria. Ella con sus declaraciones mostraba una fortaleza que hoy no está. Pero sin embargo, la vigencia de ella hoy, sí, yo diría que estamos casi iguales, que sigue tres años después. Gracias por ver el video.